Un ataque químico, un virus o una bacteria desplegados en alguna de las grandes ciudades del mundo suelen ser un buen tema para incluir en muchas películas. Hay un virus que por su gran facilidad para el contagio y debido a que todavía no hay una vacuna para el mismo, suele ser el ejemplo ideal. Hablemos del ébola. El ébola es un virus perteneciente a la familia filoviridae y se encuentra dentro del género filovirus. Recibe su nombre debido al lugar donde fue aislado por primera vez por diferentes grupos de científicos y que fue en las orillas del río Ébola en la República Democrática del Congo, Exaire. El ébola es un virus envuelto por una capa lipídica dándole una protección extra y a su vez depende de esta cápsula para poder infectar al huésped. Los monos son un reservorio natural de este virus y la transmisión se puede dar por contacto directo con estos monos infectados o a través de fluidos como sangre, saliva o sudor de personas infectadas. La enfermedad se manifiesta con síntomas similares a la gripe y a los pocos días de comenzar estos síntomas puede aparecer náusea, vómitos y diarreas. Posteriormente aparecen varios puntos hemorrágicos siendo los más importantes los del tubo digestivo. En este momento el paciente debe ser tratado de forma urgente ya que si la enfermedad sigue progresando la tasa de muerte puede alcanzar el 90%. Una vez que el virus infecta las células de nuestro cuerpo genera una reacción que produce una catarata de moléculas que favorecen a la inflamación en diferentes órganos, principalmente en el hígado, vaso, pulmón o ganglios linfáticos. Puede derivar a una hemorragia masiva que culmina con shock y la muerte del paciente. Cuando esto ocurre se lo conoce como fiebre hemorrágica del ébola. Si bien no hay una vacuna o tratamiento específico para el ébola, es fundamental aislar al paciente lo más rápido posible para que no propague la enfermedad e intentar mantenerlo estable mediante un sostén y soporte cardiopulmonar con medicina intensiva. Suele ser una enfermedad pasada por alto y muchas de las personas creen que cada tanto surgen brotes. La realidad es que ciertos países de África Central constantemente se encuentran casos, pero solo toman importancia a nivel mundial cuando por algún motivo se exportan a países europeos o norteamericanos. Es allí cuando las alarmas se prenden, junto con las cámaras de televisión. El desarrollo de una cura eficaz para el virus viene de la mano de la importancia que se le da a esta enfermedad y de los recursos que se asignan para una investigación seria. Lamentablemente, los países afectados no suelen ser un mercado tentador para invertir el capital necesario para encontrar su cura y luego recuperar la inversión, por lo que nadie se hace cargo hasta el momento que ya es tarde. Así que mientras nadie tome el problema con seriedad y se dé cuenta de la cantidad de vidas que este virus cobra, difícilmente estaremos en condiciones de controlarlo y seguiremos teniendo un sinnúmero de películas nombrando al ébola. Gracias. 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 Gracias.